Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy voy a hablar de piro jardinería y este término que suena tan extraño vas a ver que es de suma utilidad a la hora de pensar en los jardines cuando estamos insertos en un bosque. Este material con el que yo he preparado hoy el contenido del episodio lo tengo gracias a uno de los integrantes del grupo privado de Telegram. Él lo compartió muy gentilmente con toda la comunidad como otros incluyéndome. También compartimos libros y demás cuestiones dentro de ese grupo para que puedan acceder. Quien tiene dudas también se aclaran. La idea es una comunidad de amantes de las plantas en donde todos vamos creciendo juntos. Y hoy esto se lo debo a uno de estos integrantes maravillosos del grupo que además en un futuro no muy lejano va a pasar por aquí por el podcast y nos va a compartir su experiencia y muchos de los detalles que hay que tener en cuenta cuando pensamos en piro jardinería. Se trata de Pedro Buldón. Es un bombero forestal de la Comunidad de Madrid. Es técnico en paisajismo, en cero jardinería, en piro jardinería, pero que actualmente es un profesor especialista en incendios forestales. Dentro de lo que corresponde a la formación profesional de coordinadores y técnicos de emergencias y protección civil del Instituto FP Vigiles de Brunet. Una persona sumamente cualificada que nos va a compartir, como te decía recién, toda su sabiduría. Yo hoy, tu fiel servidor, solamente haré una pequeña introducción como para que te vayas armando una idea, una imagen mental de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Primero, para evitar incendios en la casa cuando se propaga desde el bosque hacia el domicilio. Y segundo, para evitar el camino en la otra dirección. Es decir, que a partir de un incendio doméstico se prenda fuego un bosque. Dicho todo esto, entonces no nos queda más que comenzar a desarrollar el tema de hoy. La palabra piro jardinería ya nos está haciendo referencia, por una parte, al fuego y por la otra a las prácticas que tienen que ver con la jardinería. Pero también está incluido dentro de esto el paisajismo. El objetivo es, como te decía en la introducción, evitar que si hay un fuego en un bosque, éste se propague a las viviendas y también el camino inverso. Pero sobre todo hacemos referencia a la primera parte, que un fuego en un ambiente natural se propague a un ambiente urbano. ¿Por qué es tan importante esto? Porque todas las fuerzas que están trabajando para apagar ese incendio se pueden concentrar en el incendio mismo, en el bosque, en proteger el bosque y no tienen que estar atentos o pensando tanto en la zona urbana. Eso permite un trabajo mucho más eficiente y es fundamental entonces aplicar estos principios en aquellas zonas donde tenemos urbanizaciones dentro de bosques o en zonas rurales para proteger a las personas y al medio ambiente. Algunas de las características a tener en cuenta en el manejo de las plantas es, por ejemplo, dejar una franja de un ancho mínimo de unos 25 metros, esto puede ser más amplio, en función de un informe que un especialista tendría que hacer. Y tiene que ver este informe con el carácter de la vegetación que forma ese bosque o si estamos, por ejemplo, en una zona semidesértica, del tipo de ambiente fitogeográfico que tenemos en ese lugar puntualmente. Esto va a evitar que si tenemos plantas de gran transporte que están en medio de las llamas, esas llamas sean arrastradas por el viento y alcancen los edificios. Por otro lado, también esto es aplicable a cuando hay polígonos industriales en donde estas franjas verdes perimetrales exteriores tienen que ser consideradas como una franja de protección. Cuando estamos en presencia, por ejemplo, de una vivienda puntual o de un hotel, dentro de un bosque, esta medida, estos 25 metros que estábamos hablando antes, tendríamos que estarlo tomando desde casi la fachada de la construcción. Te recuerdo que si puede ser un poco más va a ser mejor y que este ancho va a depender de un informe técnico. Si vemos el jardín como una proyección o una incursión de este bosque sobre el terreno, sobre la parcela, vamos a tener que realizar una serie de prácticas. Porque lo que tenemos que evitar es que, por ejemplo, las copas de los árboles terminen siendo una continuidad. Entonces, tendríamos que pensar que los troncos de las plantas de estos árboles, por ejemplo, estén a una distancia que sea superior a los 6 metros. Evitar que las copas se estén tocando y que una parte importante de nuestro jardín sea con este tipo de vegetación. Lo que estamos tratando es de que cada árbol, en el caso de que sea alcanzado por una llama, sea un punto de fuego y no sea la continuación de las llamas en dirección hacia el hogar. Cuando las plantas son más bien bajas, son arbustos, también vamos a tener que tener en cuenta esto de que las plantas estén separadas entre sí y, en el caso de los arbustos, pueden estar un poquito más cerca. Estamos hablando de unos tres metros o más. También va a depender del tamaño de la planta, del desarrollo que tenga y todo lo que tiene que ver con ese paisajismo que ya tenemos en el lugar. Como te decía, en este caso están básicamente afectadas las viviendas que están en contacto prácticamente directo con este bosque, con esta zona rural, que no necesariamente es un bosque, puede ser una zona de Monte Bajo o de Matorral. Entonces, ya estamos hablando de que vamos a tener que hacer una reducción en el número de plantas arbustivas y también del tipo arbóreas. Como bien te habrás imaginado, un cerco verde de Ciprés, por ejemplo, no va a ser lo ideal tener, sobre todo en aquellas viviendas que están en esta zona de contacto íntimo con el bosque o con el monte. De allí que, si vamos a incluir algún tipo de plantas, tendríamos que estar pensando, ya ahora sí, en colocar plantas que tengan una baja inflamabilidad. Es decir, que dificulten que ese fuego se inicie, por un lado, y por el otro lado, que ese fuego se propague. ¿Qué plantas podrías estar utilizando? Y con esto vamos a estar terminando el episodio de hoy, porque hay muchísimo para hablar y ya lo vamos a saber más adelante con la entrevista. Por ejemplo, la olea europea. Este arbusto, bastante resistente a la sequía, es una de las plantas que podemos utilizar incluso si quisiéramos hacer un cerco. Otros, el Prunusavium, también, si queremos armar algún tipo de arte topiario, plantas bajas o darle simplemente a hacer un pequeño cerco, también podríamos estar utilizando el Buxus emperviren. Después, algunas plantas del género pistacia, también podrías estar incorporando algunas plantas como el Galcerán, que es el Ruscus aculeatus. También podrías estar incorporando, por ejemplo, el Viburnum tinus. Podrías también incorporar otro tipo de plantas como los Quercus. También, por ejemplo, plantas del género Rubus. También hay otras plantas que están adaptadas a condiciones de poco requerimiento hídrico. El Atriplex alimus. Esta planta tiene una característica, tiene un follaje bastante duro, bastante coreáceo, de color gris. Y estas plantas, tiene grandes concentraciones de sales, evitan que el fuego se propaguen. Hay muchas plantas más que se pueden estar utilizando dentro de la jardinería o del paisajismo para evitar la propagación del fuego. Te dejo que lo siga investigando y que después no te pierdas el episodio de la entrevista con Pedro Buldón, un especialista en pirojardinería. Espero que el contenido te haya gustado, que haya sido de tu interés, que haya despertado tu curiosidad. Y si es así, por favor, compartilo, dame ese me gusta que tanto bien hace a los podcasters. Y nos estaremos encontrando en la próxima edición con una entrevista muy especial para mí, porque quienes están detrás de Cortamos tu Césped, un servicio de jardinería express de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. Que no solo trabajan con superficies sumamente grandes, sino que también utilizan la previsión meteorológica para poder organizar sus tareas. Cómo lo hacen y demás, eso lo sabrás en el próximo episodio. Hasta entonces y muchísimas gracias. ¡Gracias!